Secuencia de saludo al sol para activar toda la energía del cuerpo. Vas a comenzar parada con los pies juntos, tobillos juntos, rodillas juntas. Fuerte los pies en el piso, los brazos al costado del cuerpo, los hombros están sobre las caderas. Vas a tomar acá una inhalación profunda y al exhalar sentís que te enraizabas en el piso. Más fuerte se vuelven tus pies. En la próxima inhalación vas a llevar los brazos hacia arriba, antepulsando la pelvis, sacando el pecho hacia adelante. Y en la exhalación flexionas rodillas y te plegas. En la próxima inhalación alargas la columna, sacas pecho, sacas cola. Y en la próxima exhalación pierna derecha va en un paso largo lejos y atrás. Apoyas rodilla en peine y levantas el tronco elevando los brazos. En la próxima exhalación bajas las manos al piso, la pierna izquierda va hacia atrás y te quedas en una tabla. Fuerte los brazos, apoyas rodillas en peine y bajas con el pecho en una misma línea hasta el piso. Al inhalar levantas el pecho, cobra. Y en la exhalación deslizándote hacia atrás vas a ir al perro que mira abajo, extendiendo las piernas, los brazos, las caderas hacia el cielo, fuerte las manos en el piso. Vas a contar acá cinco respiraciones completas. Con cada exhalación permitís que el abdomen se acerque más hacia los muslos. El dedo gordo se quiere encontrar con el dedo chiquito de la mano. Fuerza en esas manos. Permitis que toda tu columna se estire y también tu parte posterior de las piernas. En la próxima inhalación vas a llevar la pierna derecha arriba y atrás, extendiendo la punta del pie. Y en la exhalación la traes entre las manos. Apoyas la pierna izquierda, rodilla en el piso y levantas el tronco, manos hacia el techo. En la próxima exhalación permitís que las manos bajen al costado del pie y salís directamente a una tabla. Apoyas rodillas, empeines, bajas con el pecho entre las manos. Inhalando levantas el pecho cobra, hombros bien alejados de las orejas. En la exhalación volvés a subir al perro que mira abajo, a domuca. Bien estirada la columna, los talones pueden estar en el aire. Inhalando llevas pierna derecha hacia adelante, luego a la izquierda. Exhalando te plegas. En la próxima inhalación vas hacia arriba con tus brazos con tu tronco. Exhalando desciende las manos. Repetimos con la otra pierna. Al inhalar brazos arriba, antepulsas la pelvis, abrís el pecho. Exhalando flexionas las rodillas y te plegas. En la inhalación alargás la columna. Eso, tronco de mesita. Exhalando pierna izquierda, un paso largo lejos y atrás. Apoyas rodillas, empeines, levantas el tronco con las manos hacia el techo. Contraes bien ese glúteo izquierdo. Bajas en la exhalación, manos al piso y pasas directo a una tabla. Fuerza en los brazos. Apoyas rodillas, empeines y bajas con el pecho entre las manos. En la próxima inhalación levantas el pecho. Fuerza en los brazos. Exhalando te vas hacia atrás y subís al perro que mira abajo. Adho mukha. Recuerda que las rodillas pueden estar flexionadas. Los talones pueden estar arriba. Busca acercar bien el abdomen a los muslos. Que tu espalda se estire. Sentí todo el alargamiento entre las vértebras. Te tomas una o dos respiraciones acá. Y en la próxima inhalación vas a elevar tu pierna izquierda arriba y atrás en punta de pie. En la exhalación la traes entre las manos. Apoyas rodilla derecha, empeines. Inhalando levantas el tronco, brazos arriba, te miras las manos. Al exhalar volvés a bajar las manos al piso y volvés a la tabla. Exhalando apoyas rodilla, empeines, bajas con el tronco entre las manos. Inhalando empujas el piso y elevas el tronco. Bien contraídos los glúteos. Exhalando volvés a pasar por adho mukha. Solo para volver al inicio. Pierna izquierda da un paso hacia adelante. Luego la derecha. En la próxima exhalación te plegas completamente. Te preparás inhalando van los brazos arriba, pelvis hacia adelante. Exhalando finalizas con las manos al pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!